¡Esto es lo que me vienes! ¡Con el otro ritmo! ¡Hay un peña! ¡Esto puede! ¡Entre otro ritmo! Que me sienta besos, que sienta besos, que se le da el problema de paz Que me siento así en sus ritmos, que me siento así en las que me partimos Y de seguir, que en fin lleno de otro lugar ¡Esto es lo que me suena un corazón! ¡Esto es lo que me suena! ¡Esto es lo que me ha pasado! ¡Esto es lo que me pido para el parecer! ¡Aquí a la gracia que me fallezca! ¡Basta de un niño como tu papá! ¡No te hagas cuando c... ¡BRADO! 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 LA MEGRA DE UNosterscarlo en tu corazón ¡Cantando sin pasión! ¡Cantando sin pasión! ¡El vino de la princesa en el pasto! ¡Sister de un carácter para conci... ¡Honera la música que comparesca! ¡No te hagas cuando c... ¡BRADO! ¡No te hagas cuando c... ¡PARAOS! ¡No te hagas cuando c... ¡PARAOS! ¡No te hagas cuando c... ¡PARAOS! ¡BRADO! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Dishes! ¡Dishes! ¡Vicen! 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 ¡Chao, gracias! ¡Vicen! ¡Elecán, te va así! ¡Esto fue el levantado del ritmo! ¡Vicen! 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 ¡Vicen!